Estos son los ingredientes que se deben de utilizar para realizar una crema de espinacas. Bien, a las espinacas hay que quitarles el tallo, solamente se dejan las hojas, se lavan bien y se dejan entonces en remojo por un momento. El próximo ingrediente a utilizar es la cebolla, hay que picarla así, en troncos, para luego ser licuada. El siguiente ingrediente sería tomar 50 gramos de papa criolla. Luego se debe de poner a hervir una cantidad aproximada de 500 mililitros de agua, para una cantidad de 100 gramos de la hoja de la espinaca. Ya aquí quedó adicionada la espinaca, ya en el agua a multidimisión. Se procede a agregar la cebolla de huevo. Luego se procede a agregar la papa criolla. Se le debe de adicionar sal al gusto, para darle entonces el sabor, para potenciar el sabor. El tiempo en que dejamos hervir todos estos elementos va a depender de que tan finos los hayamos picado, pero por lo general son 15 minutos que se deben de dejar hervir, para luego proceder a hacer licuados. Este es el resultado final, ya de la elaboración de la crema de espinaca. Ya entonces si no quieren, no desean que quede tan verde, le pueden adicionar crema de leche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.